Desde muy temprano se formaron este domingo largas filas para la visita en el Centro Penitenciario de San Miguel, de manera ordenada y con las medidas de sanidad necesarias, pero afuera. Desafortunadamente no todos respetaban aspectos como la sana distancia o el uso de cubrebocas, lo que también puede incrementar riesgos. Muchos otros sí acataban las medidas de prevención y aguardaban con alimentos y algunos productos de higiene personal para sus familiares. Las visitas de los familiares para estos internos del Cerezo de San Miguel comienzan a las 9 de la mañana, pero fue poco después de las 8 que ya comenzaban a registrarse las filas para poder entrar lo antes posible con algunos enseres, con algunos alimentos y también para poder garantizar así los derechos humanos de los propios internos. Así es como transcurría la mañana de este domingo en este El Cerezo de San Miguel. Al aproximarse a la entrada principal, sí permanecían entre uno y otro aproximadamente a un metro y medio de distancia. Y es que para garantizar también los derechos humanos de los internos, se determinó no suspender las visitas, pero se hacen las recomendaciones para que acaten las acciones de prevención sanitaria. Al tratarse de una población confinada, el riesgo de un contagio masivo es mayor, motivo por el que también los familiares deben actuar con responsabilidad. Gracias.